Estamos hablando del impacto positivo de la equinoterapia en niños autistas y para ello está con nosotros, ya lo habíamos presentado en el bloque anterior, el doctor Sen Meynar Zavallos, médico naturista y equinoterapeuta. Ya más de 20 años, doctor, trabajando en esta área. Más de 20 años. Ha sido enriquecedora. He aprendido muchísimo, tanto a tratar al caballo, como mi herramienta de trabajo, y a los niños. Porque uno siempre aprende, siempre aprende de los niños. Y me imagino que para usted ver resultados positivos crea un impacto en su vida. Sí, nos lo llena de alegría, nos lo llena de gozo. Y le tiene que dar gracias a Dios a uno, ¿por qué? Por ser útil en la sociedad. Yo tengo más o menos 20 años y le podría decir que he visto frutos. He visto frutos. No como uno lo espera, pero sí se ve el desarrollo que ha adquirido el niño en la postura, en la forma de caminar, en la forma de atender, que antes estaba ido, antes estaba en su mundo. Pero si logramos que el niño atienda y la otra parte que obedezca las orientaciones, ya eso es un gran logro. Y ya para volver a recapitular un poco sobre la equinoterapia y su impacto positivo, a veces nosotros no entendemos o diagnosticamos si el niño está haciendo un berrinche o algo, porque ya lo he escuchado, doctor. Ah, no, yo creo que este tiene autismo. O sea, qué terrible, qué ignorancia también poder decirlo así, mas no saben realmente el impacto que tiene un niño en la familia. Porque realmente solo la familia que tiene un niño con esta condición sabe a lo que se enfrenta. Y por supuesto, como decíamos, el niño está en su mundo. Entonces, realmente, ¿cómo lo podemos identificar que este niño o niña tiene esa condición o va a presentar esa condición? Sí, podemos decir que los primeros indicios es que miramos a un niño en un solo punto, con la vista perdida, uno le habla y él no contesta. Uno le dice, vení para acá, lo jala y el niño no responde al estímulo. De igual manera, también puede hacer acciones repetitivas. El aleteo. O movimiento de cabeza, o movimiento del cuerpo hacia los lados, o repetición de sonido. Ajá. Que es muy diferente a un berrinche de un niño malcriado, maleducado, que nosotros los padres permitimos que suceda. Hasta que le damos tal cosa, el niño se tranquiliza. Al autista se le da algo que uno dice, no es eso lo que quiere, pero uno se debe querer esto. Y él sigue colgando la mano y sigue llorando o sigue... O como que se bloquea, como que se bloquea. Entonces es muy diferente el berrinche del niño malcriado a la condición que tiene el autista en un episodio de desajuste neurológico en ese momento. Yo creo que ya Dios sabe a quién verdad le da estos angelitos, porque creo que los padres tienen que llenarse también de mucha paciencia, conocimiento también, porque si no, al niño, si una persona es ignorante en este tema y no conoce esta condición, va a afectar más al niño. En efecto, sí. Te podría decir de que, como dijo usted, un ángel lo recibe uno en su casa. ¿Por qué? Porque el padre, la madre tienen que dar amor, mucho amor a los niños. Mucho amor, sí. Aparte de mucho amor, mucha comprensión. Aparte de mucho amor y comprensión, mucha exigencia para poder educarlo. Porque él no va a aprender de la misma forma o de la misma velocidad que un niño común y corriente. Entonces hay que repetirle mucho, hay que ayudarle mucho. Y esto conlleva a que la familia pues tenga más trabajo. Porque educar a un niño es trabajo. Pero educar a un niño autista es más trabajo. Es más trabajo. Yo admiro a los profesores que tratan de enseñarle a estos niños. Porque usted le enseña algo hoy y ya mañana se le olvidó. Entonces ese es el problema fundamental. Que no es que se le olvidó, sino que no puede expresarlo. Entonces ellos son de muy poca palabra. No pueden expresar sus sentimientos fácilmente. Entonces uno tiene que trabajar mucho en el lenguaje. Tiene que trabajar mucho en la postura, en enseñarle a caminar, inclusive enseñarle a ir al baño. Cuesta bastante. Pero ya cuando ellos lo dominan, uno se alegra. ¿Por qué? Porque es una ayuda al niño. No es quitarme un peso. Es una ayuda al niño. Todo eso influye. Mucha atención porque en el colegio, ya que lleva más de 13 años trabajando en el colegio en esta área, es un colegio privado, pero gratuito. Y eso es algo muy bonito porque están siendo de bendición para muchas familias que no tienen los recursos para este tipo de terapias. ¿Cómo son las terapias? ¿Cuánto duran las terapias? ¿Y cómo es la dinámica? Ah, bueno, pues gracias a Dios en el colegio Rey Salomón, que está ubicado aquí en Managua, en el barrio Santo Domingo, tiene una escuela corriente de primaria, secundaria, pero al antiguo director se encontró con unos norteamericanos y se dieron cuenta de que podían ayudar a este tipo de niños. Y entonces ellos vinieron y apadrinan a un grupo de niños y se formó un área especial. En esa área especial se les da educación y se les dan terapia para buscar cómo el niño evolucione. Y ahí entran la equinoterapia. Ahí entra la equinoterapia, pero ellos tienen área psicológica, área de fisioterapia, un área médica y el área de equinoterapia. Es decir, es integral, no solamente la parte física, sino la parte mental. La parte física y mental y también de salud. Entonces se busca cómo darle esa atención. Gracias a Dios se ha podido. Y hay algunos padres que lo aprovechan grandemente. Hay algunos padres que por su condición de transporte, por su condición económica, pues se les dificulta ir hasta donde estoy yo. Yo estoy ubicado en los brasileños. Para que el caballito esté en su lugar, que me lo cuiden. Y tiene que ser un animalito manso, dócil. Y la actividad se hace sin montura, sin silla. Puede ser a pelo o con una franela. ¿Para qué? Para que el calor del caballo actúe en las piernas del niño. Exacto. Y hay una conexión directa. El caballo tiene un movimiento del cuero que se llama fasciculación. Y entonces eso estimula las terminaciones nerviosas en la pierna y en las caderas del niño. Que es donde termina la cauda equina. O sea, todo lo que es la médula espinal. Se ramifica al llegar a los glúteos. Le llaman, médicamente se le llama cauda equina. Con la de caballo. Para que el caballo nos ayude. Entonces estimula. Hay el movimiento tridimensional del caballo que es como que un niño caminara. Entonces ese movimiento estimula el cerebro. Hay una cosa en el cerebro que se llama corteza cerebral. Que es donde se da el conocimiento, se dan las funciones primarias. Entonces nos ayuda a que el niño vaya buscando cómo desarrollar esas áreas. Exacto. Como decíamos, siempre los niños están como viendo para arriba, viendo al adulto para arriba. Pero en el caso de cuando esté en el caballo, su conexión es directa. O hacia abajo, porque hay niños que son altos. Entonces eso le deja ver al mundo desde otro punto de vista. Además de que ve el ambiente, ve los árboles, ve los pajaritos. Y el terapeuta tiene que hacer todo. Tiene que ser fisioterapeuta. Tiene que ser educador, porque hay que enseñarle a hablar al niño. Hay que enseñarle a sumar, hay que enseñarle a restar. Jugando, jugando. Y se le canta la vaca loca. Y me dice, no sé yo, pero eso no es la mu. No, le digo, mi vaca canta mame, mimo, mu. Y los niños aprenden con mame, mu, mu. Entonces le digo, ay, qué alegría me da. Qué alegría me da eso. Sí. ¿Por qué? Porque uno se siente útil. Uno se siente útil poder ayudar a estos niños. Y el caballo también ayuda al equilibrio, ¿no? Sí. Al niño. Sí. Estando en el caballo, pues el niño tiene al inicio. Hay niños que yo me tengo que montar y llevarlo. Pero ya cuando el niño puede mantenerse solo, yo bajo. Voy al lado de él, sosteniéndole de su pie o de pantaloncito. Y eso me permite que el niño vaya adquiriendo fuerza de pierna, el tono muscular mejore, fuerza de brazo, coordinación. Ya cuando el niño se puede mantener solo, ya comienzo que comience él a atender orientaciones. Le digo, extienda los brazos. Y yo pongo, extiendeme los brazos. Manos arriba. Y silbe. Sople. Mire para allá. Le doy vuelta al niño que le pongo la cabeza para atrás. Entonces, todo eso estimula su cerebro para el conocimiento cognoscitivo y su repuesta al ambiente. Exacto. Yo he visto niños con esta condición, como estábamos diciéndolo, como con superpoderes, que hacen cosas increíbles que nosotros normalmente no pudiéramos hacer. Ya lo estábamos comentando el niño que se hizo viral dando muchas vueltas y vueltas y vueltas y no se mareaba. Sí. ¿Qué pasa con este niño? Su cerebro tiene una condición diferente a la nuestra. El dolor, para ellos, puede ser un ardor, puede ser un hincón. Tienen un alto umbral. Un alto umbral al dolor. Un umbral muy alto. Entonces, esa es una condición. Otra condición que el área auditiva es muy sensible. Sí. Lo que para nosotros es un pequeño sonido, para ellos puede ser magnificado. Por eso, lo vemos que se tapa en los oídos porque no se porta. El padre que más o menos ya se determina eso, entonces le compra unos audífonos, ya sea con música o solamente tapa oreja. Sí, los decibeles muy altos, ellos no lo soportan. Sí, ellos los afectan. Doctor, hoy vimos un encuentro maravilloso ya para ir finalizando con Gabriel, que fue su alumno. ¿Cómo se sintió usted? Porque ya vimos a Gabriel, subimos hace poco un reel con él y ese encuentro. Pero usted como maestro, ¿cómo se siente de ver un alumno realizado? Por emoción. Por emoción, porque yo conocí a Gabriel, que yo te digo, Dios hace maravillas. Porque yo conocí a Gabriel como un tornillito, sus brazos así, no caminaba. Si se iba de lado, él no era capaz de meter sus manos, se daba golpe. Pero el trabajo con Gabriel, yo te digo, yo estoy feliz. Es un milagro de Dios. Milagro de Dios, porque él aprendió a hablar, aprendió a nadar. Yo me asusté cuando lo miré conduciendo. Y ahora está como presentador de televisión. Y ahora está como presentador de televisión. ¿Qué le falta a este carajo? ¿Qué le falta? No, que Dios lo siga usando. Gracias, Dios te bendiga. Definitivamente. Y que Dios nos permita seguir ayudando a niños con esta condición. Y a niños que necesiten ayuda, estoy a la orden. ¿Cómo lo buscamos? Doctor Sen Meynar. Doctor Sen Meynar. Sí, y ahí está mi teléfono, creo que ustedes lo tienen. Sí, vean el repriso a las 7 y 30 de la noche. Gracias, doctor. Nuevamente. Y a ustedes también por habernos sintonizado, se nos acabó el tiempo. Gracias.